¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto, por supuesto, gracias por sintonizarnos, déjenme le informo el pronóstico del tiempo para que se vaya organizando. Hoy domingo se va a seguir de compras, excelentes condiciones, incluso también para hacer una carne asada, convivir en familia. Las condiciones actuales para esta hora de la mañana son de 15 grados centígrados, mientras que el viento corre 3 kilómetros por hora. Tenemos una humedad del 85%, con presión atmosférica de 1.012 milibares. Ahora sí vamos a ver cómo se comporta el termómetro para los diferentes puntos del área metropolitana. 11 grados marcando en Santiago, mientras para García los 12 grados, predominando en Cadereyta, Juárez, tenemos los 13 grados centígrados. Y para Escobedo, el centro del área metropolitana, San Nicolás, Apodaca, con 14 grados sin descartar a Guadalupe. Y ya en San Pedro y Santa Catarina, predominando una temperatura de 15 grados, hay que mantenerse bien abrigado. Hay temperaturas muy agradables para el día de hoy, no hay probabilidad de lluvia, pero sí observamos cómo para nuestros vecinos de la región noreste también tenemos condiciones frescas, frías para esta mañana. Observamos para Saltillo, nuestros vecinos, 14 grados, Sabina Cidalgo, 14 igual, predominando la misma temperatura. Solando entre 15 y 16 grados para Monclova, Allende, Montemorelos, también para Linares, Ciudad Victoria. Igualmente la misma temperatura que oscila a 16 grados en Anáhuac, Miguel Alemán, Colombia. Mientras para Reynosa con 17 grados centígrados, sin descartar a Doctora Arroyo que la temperatura para esta mañana, esta hora, 14 grados centígrados. Ahora sí, la jornada del día de hoy, tenemos condiciones de cielo mayormente nublado. Para las 12 de mediodía llegaremos a los 16 grados, pero observamos cómo alcanzaremos una máxima de 25 grados centígrados con este termómetro que desciende para esta noche a los 12 grados, temperaturas frías. Ya manténgase, pues bueno, prevenido. Observamos en el cual ya tenemos la mínima de 15 grados para el día de mañana, máximas de 25 grados centígrados en este azueto. Tenemos condiciones de cielo soleado y las mismas condiciones de cielo soleado persisten para el día martes y miércoles. Mínimas de 16 grados, máximas oscilando entre 27 y 26, 26, 27 grados. El jueves y el viernes observamos cómo las mínimas oscilan entre 18 y 19 grados, pero el jueves la máxima llegará a alcanzar los 29 grados centígrados. Y el viernes hay una ligera posibilidad de lluvia para que lo tomen en cuenta. Chubascos aislados en el área metropolitana, máximas de 25 grados centígrados. ¿Qué es lo que está pasando al momento? La imagen del radar les explicó claramente. Mire, hay un frente frío en el cual traerá una onda gélida para los próximos días, afectando pues buena parte del noreste. Observamos también cómo ya la tormenta tropical Raymond se va alejando hacia las costas del oeste de Los Cabos. Observamos cómo la onda tropical número 53, por su parte, se va en su salida hacia el océano Pacífico, pero está afectando pues bueno con sus remanentes a toda la costa de Guerrero, con probabilidad de lluvias, lluvias para aquellos sectores. Entonces, observamos cómo hay una depresión tropical afectando también a Chihuahua. Observamos lo verde, la probabilidad de precipitaciones, una depresión tropical. Y bueno, ahora sí las temperaturas para Tijuana. Máximas de 32 grados centígrados, condiciones de cielo completamente despejado, un hermosillo, probabilidad de lluvia, por eso que le comentaba la depresión tropical. Máximas de 29 grados centígrados, inestabilidad presente. Juárez con máximas de 18 grados, en Chihuahua máximas de 22 grados centígrados, probabilidad de lluvia en cortos intervalos, en intervalos cortos de tiempo, en el cual vemos para Mazatlán mínima de 22, máximas de 28 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente nublado y cómo vemos la estabilidad en parte de Tijuana. Pero la inestabilidad que persiste en Cabo San Lucas es por este mismo tormenta tropical que es de Raymond, como le comentaba, máximas de 25 grados centígrados. Las temperaturas para Tampico, Matamoros, oscilando entre 23 grados, en Matamoros a los 26 grados centígrados. Y vemos cómo tenemos condiciones de cielo completamente despejado para Saltillo y Nuevo Laredo. Vemos esas temperaturas estables. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi informe del pronóstico del tiempo. Que tenga usted una excelente mañana, por supuesto.